La vida va y viene y que no se le tiene y que se yo Pero miente ni aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Ya estamos de regreso en su matinal a media mañana Vamos a continuar con un espacio de conversación Y en esta oportunidad saludamos inmediatamente a nuestra invitada Ella es Ana Paula Vargas, quien es enfermera del Servicio de Salud Arica Buenos días Ana Hola, buenos días Muy buenos días Vamos a estar conversando sobre un tema bien importante Me refiero a la unidad clínica forense para víctimas de violencia sexual En la urgencia del hospital de Arica Para eso vamos a estar conversando contigo Y lo primero si nos puedes explicar ¿Qué es esta unidad clínica forense para víctimas de violencia sexual? Bueno, para comenzar En el año 2005 se considera que las agresiones sexuales son un problema de salud pública Y se comienza a trabajar en salud en esa temática Para el 2016 sale la norma general técnica de atención de víctimas de delitos sexuales Y con ella un programa de atención Esa norma técnica pide que en los hospitales de alta complejidad se desarrolle una unidad clínico forense Esta unidad clínica forense es un espacio técnico que tiene el estándar más alto para la realización de peritaje sexológico El peritaje sexológico es cierto Es un examen que se realiza posterior a que una víctima ha sido agredida sexualmente Y que en ese examen podemos recabar todas las evidencias necesarias Para poder en el tiempo posterior unificarlas y que sean una colaboración para el proceso judicial Perfecto Sí, lo primero que quiero Ana es pedirte que te me muevas un poquito Para que te podamos ver en casa Ahí sí Para que en casa todos quienes están escuchando también puedan verte ¿Cierto? En esta conversación Muchas gracias Sabemos que las víctimas de violencia sexual Son personas que requieren obviamente un apoyo especial Nos referimos a lo que es un apoyo psicosocial ¿Cierto? ¿Cuál es el acompañamiento que realiza el equipo de esta unidad clínica forense a estas víctimas? El equipo que se ha incorporado recientemente en el mes de abril Consta de una matrona y una TENS Que están preparadas cierto en lo que es acogida y primera respuesta Los primeros apoyos psicológicos que se le brinda en el área de la atención ¿Ya? Creo que queda bien claro eso Sino que es el acompañamiento que brinda en el primer momento en que la víctima Llega cierto a las dependencias de la unidad clínica forense Que se encuentra instalada en el área ginecológica de la urgencia del hospital regional Entonces este acompañamiento va enfocado a la atención clínica Que pueda recibir esta víctima Y principalmente a que no se sienta sola durante el proceso Perfecto, eso es fundamental Acompañándose Sí, lo otro que queríamos consultarte ¿Han reforzado el equipo profesional? ¿Nos puedes entregar más detalles? A partir del 3 de abril del año en curso Se incorpora un equipo que está compuesto, como yo mencionaba De una matrona y una TENS Que están en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche De lunes a domingo ¿Ya? Y estas profesionales, su función específica Es para atender este tipo de casos ¿Ya? Por lo tanto, están preparadas para ello Están en constante capacitación Para entregar una mejor atención a las víctimas Perfecto ¿Qué les puedes... Bueno, recordemos que estamos hablando con Ana Paula Vargas Quien es enfermera del Servicio de Salud Arica Y acá me quiero quedar con alguna recomendación ¿Qué le puedes recomendar a las personas Que han sido víctimas de violencia sexual Respecto a la busca de ayuda médica? Bueno, primeramente que es súper importante Acudir en un tiempo corto O ojalá inmediatamente En la búsqueda de ayuda médica Porque eso nos sirve para dos cosas Para poder entregar una profilaxis De algún tipo de enfermedad en el tiempo adecuado Y también para poder recabar las muestras Que puedan servir posteriormente En un proceso judicial En el tiempo que corresponde Y estas no se pierden Entonces, lo que más le recomiendo a las víctimas Entendiendo que es un proceso difícil Y que es una situación Que a lo mejor no es fácil de asimilar Inicialmente Pero que seamos capaces De acudir a los sistemas de salud De pedir ayuda Ojalá de hacer las denuncias En el tiempo más pronto posible Para que puedan tener En algún momento Tanto la atención médica oportuna Como también La reparación Y el acceso a la justicia De forma otra Perfecto Y relacionado a lo mismo O sea Y cuéntale un poco a los televidentes De qué forma el trabajo De la unidad forense Para víctimas de violencia sexual Ayuda al proceso De perseguir las responsabilidades penales De los victimarios Esto es súper importante Porque si nosotros Tenemos acceso prontamente Podemos recabar Una serie de evidencias Importantes Que van desde Las muestras Biológicas Ya Como lo que hacía De sangre De algunos flujos Muestras de ADN También De tipo toxicológica O sea Que fueron Víctimas de No sé Que la persona pueda mencionar Que fue drogada Entonces Si se hace en el tiempo Oportuno También se puede Reconocer Que eso Evidentemente Fue así También Las ropas Los rastros O registros Que pueda Tener la ropa Del momento Del suceso Entonces Todas esas muestras Se recopilan Se guardan Con la cadena De custodia Correspondiente Y posteriormente Estos son enviados Tanto A las entidades Del servicio médico legal O las policías Que correspondan Para que En el futuro De un juicio Posterior Puedan ser Utilizadas Y sean Favorables Para 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 Igual Me gustaría Hacer un alcance Sí Cuéntanos Que el peritaje Sexológico En adultos Es a voluntad Cierto De la persona Pero En menores Siempre va a ser Por una orden De fiscal Que considere Pertinente Esta examinación ¿Ya? De acuerdo A la ley 21.057 Todos estos procesos Cierto Deben ser Determinados Por el ministerio Público Para que nosotros Podamos proceder ¿Ya? Eso es súper importante Porque Muchas veces Algunos papitos Mamás Tienen preocupaciones Y lo traen directo Pero No está la orden Del examen Entonces Es súper importante Que en niños Niñas y adolescentes Que claro Que esa examinación Va a estar sujeta Cierto A la denosis Posterior Orden Del ministerio Perfecto Muchas gracias Por conversar Con el matinal A media mañana Gracias Hasta luego Estábamos conversando Con Ana Paula Vargas Que es enfermera Del servicio De salud Arica Y justamente Nos habla De esta unidad Que está disponible Que es la unidad Clínica forense Para víctimas De violencia sexual Y que está ubicada En el sector De urgencias Del hospital De Arica Después de este tema Nos vamos a ir Un pequeño corte comercial Y ya estamos de regreso Con su matinal A media mañana Esperamos con esa obra de arte a este loco que ya no puede más Uh, 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 uh Uh, uh, uh